bienvenido mis queridos muchachos un nuevo viernes hi-fi acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores u hd y consolas de última generación máquina 4k estamos en un viernes hi-fi acá en el canal y hoy mis queridos muchachos les traigo un producto que vaya que me sorprendió positivamente ya hablo del dispositivo portátil dap hibby o hyby no sé si lo estaré pronunciando bien hibby r3 pro que la verdad muchachos es que cuando lo recibí cuando lo adquirí dije ya bien o sea un dispositivo portátil un portátil que aparte sirve como dac lo puedes conectar a tu pc notebook etcétera y que tiene más encima una excelente salida de audífonos que puede ser ocupado tanto para audífonos como para línea y lo puedes conectar a tu receiver o también salida balanceada es decir genial y a un súper súper buen precio y aquí es un dispositivo que estaba en menos de 300 menos de 200 dólares incluso en chile lo vende nuestro amigo jared que lo tiene a 199 mil pesos si no me equivoco el link está en la descripción abajo y la verdad cuando él me comentó y que me dijo vamos a pegarle una probada escucha porque yo tenía muy buena impresión bueno cuando nosotros empezamos el tema revisar dap la verdad que fío para mí siempre fue la marca de referencia en lo que era calidad-precio si bien probamos después hasta lancrán y un montón de otros de gama muy alta el fío siempre supo conjugar lo que eran prestaciones muy prácticas un muy rico sonido y tener capacidad para sonido de alta definición de high res dsd etcétera y podría ser ocupado como dac y dap con punto débil fío nunca tuvo licencia de lo que es mqa por lo tanto se echaba en menos ese formato y la verdad que de repente yo encontré un poquito tosco el sistema operativo y tenía algunos problemas la verdad que todo esto igual se solventó bastante cuando después pudimos revisar los fío los pro el m11 pro que lo revisamos etcétera análisis hay en el canal pero la verdad habíamos dejado un poquito de lado el tema de los dap y nos habíamos ahondado en lo que es dac ahora último la verdad que bastante bastante a fondo bueno la verdad muchachos es que gratamente tengo que informarles que este hibi ha cambiado mi forma de percibir las cosas primero que nada cuando el precio que tenía yo me esperé un resultado parecido lo que era el fío m6 que es más o menos como el precio que andan como más o menos similar pero el sonido me voló la cabeza de esto estaba con mi novia que ella también es muy quisquillosa en lo que es lo que es audio y me dijo inmediato sabes que porque le empecé le puse un fío para que escucháramos diferencias es que este suena mejor suena mucho mejor la verdad que el hibi r3 pro suena increíble y sin duda suena mucho más allá de lo que vale este viene a ser como el tercer o cuarto producto que este año me sorprende por lo mismo como el topping que vimos el de 90 mcqa que suena como un dac de 4 mil dólares la verdad muchachos es que este dap suena como un dap de 500 dólares pero sin ningún ningún problema tiene un excelente excelente sonido y lo mejor es que tiene de todo tiene todos los formatos que tú necesites tiene completa licencia mqa tiene dsd tiene bluetooth por ejemplo para que lo ocupes con codec aptx con codec el edad el edad de alta definición en fin como quieras usar tu fío lo vas a ver tu fijo estoy tan acostumbrado con lo que quieras ocupar este hibi r3 pro te va a servir particularmente la verdad que yo lo llevo ocupando una semana ya lo ocupe con mis audífonos 250 ohms de bayern dynamic no tuve en problema la verdad que incluso tiene muy buena ganancia para audífonos tiene muy buenas prestaciones hay modos de play etcétera y luego lo ocupe también con mi recibe lo ocupe con minu prime conectado día vía auxiliar y también con un recibe yamaha que tengo nuevo también auxiliar sonido exquisito y ahora viene la parte que me sorprendió bueno yo estoy testeando también un ifis en blue que es un dac exclusivamente para bluetooth y se me ocurrió conectarlo a él a este vía bluetooth debo decir que acá tengo resultados ahí ven por un lado lo positivo suena increíble suena mejor que cualquier dac que había conectado portátil cualquier tap vía bluetooth y suena mejor que incluso el cuádruple dac que tiene en el g7 el teléfono que tiene muy buen ataque muy buen sonido y la verdad muchachos que con aptx el edad suena increíble este hibi por bluetooth a tu equipo si tu equipo tiene receptor de bluetooth va a sonar descuadrado y si tienes un equipo un receptor de bluetooth dedicado como éste el ifis que estamos probando el ifis en blue que está exquisito te va a sonar mucho mejor lo primero que me llama la atención es la tremenda calidez del sonido el sonido si bien es un sonido detallado no cae en la mecánica que usualmente tienen algunos chips de edad orientales que tienden a ser muy metálicos no tienden a tener de repente esa calidez de la música no quiero desocupar la palabra hi-fi pero una calidez musical que este hibi rebosa y eso me sorprendió inmediatamente incluso lo puse con el y lo estuvimos testeando y la diferencia era notable si bien el otro podía de repente ser ultra detallado la calidez musical de este tap es tremenda este es un tap increíblemente musical sea más la música el jazz el rock en lo que sea música lo vas a disfrutar increíblemente es muy muy musical yo creo que es la palabra que más más lo define la verdad muchachos que el empaque bueno si me equivoco estaban viendo de fondo el unboxing y está también él como lo estoy mostrando etc lo es súper minimalista el empaque tiene solamente el logo hibi r3 pro la verdad que por atrás puedes ver los códigos oficiales el soporte oficial para mqa etcétera de hecho tiene soporte para cobos y tidal tiene en el mismo sistema operativo del del hibi tiene un botoncito que aprietas tidal enlazas tu cuenta y puedes escuchar y si lo mantienes apretado unos segundos más se cambia a cobos y puedes poner tu cuenta es bastante responsivo es bastante rápida la interfaz mucho más de la mayoría de los de los daps de su precio y la verdad que suena muy muy bien el bluetooth posee bluetooth 4.1 y el sistema de wifi de 2.4 ghz en lo que son los códigos ya te mencioné el edad aptx sbc tiene hace que es el que ocupa también apple no vas a tener ningún problema con eso y te insisto a mí me sorprendió tremendamente la capacidad de sonido musical que tiene incluso por bluetooth otra cosa positiva dentro del empaque que está muy cuidado tienes de regalo no solamente viene el dac con su correspondiente cable usb donde lo puedes cargar o conectar también a un computador y ocupar como dac sino que también viene con una carcasa de silicona para protegerlo y con una mica de vidrio y eso yo no me había tocado nunca que vinieran con mica de vidrio incluido así que se agradece profundamente ya que puedes cuidarlo perfectamente bueno cuando tú pones tu tarjeta en micro sd la verdad que lo toma de inmediato es súper súper accesible es súper fácil de ocupar es súper resistente es pesadito eso es un sistema que si bien es pequeñito te cae en cualquier bolsillo y se siente que andas con algo sólido no se siente que se fuera a caer que se fuera a romper que se fuera a rayar la gracia es que como viene con estos protectores tanto de protector de pantalla como protector de cuerpo es bastante bastante seguro y sin duda que la verdad que eso se agradece bastante en lo que es el sistema operativo la verdad que el sistema operativo de hibis funciona bastante bien el r3 pro si no me equivoco está con el sistema operativo 1.0 que es ojos una revisión de los antiguos por lo tanto bastante bastante bueno y a mí de inmediato me pidió eso sí actualizar al firmware a la última versión cosa que lo puedes hacer a través de usb o lo puedes hacer como dice yo a través de wireless también sin ningún problema cuando coloques tu micro sd con música te vas manualmente y puedes elegir que automáticamente vaya escaneando por tus canciones o puedes hacerlo manual y en ambas formas es un proceso muy muy rápido que lo toman casi de inmediato sin duda que en ese sentido es tremendamente positivo pero el gran ganador acá es el dac de esto el gb r3 pro ocupa dual dacs que la verdad que tienen tremenda tremenda calidad y funcionan bastante bastante bien son es no perdón son dual dac c s s c s 43 131 y la verdad que tienen un sonido exquisito que anda bastante bien en cuanto a la capacidad de la batería la verdad que te puede durar fácilmente en funcionamiento unas 20 horas si lo ocupas por la salida normal tanto a línea como audífonos y si lo ocupas por la salida balanceada te puede durar unas 16 horas en cuanto al bluetooth que posees un bluetooth me equivoqué 5.0 no 4.0 y en cuanto a banda wifi o posee la 2.4 y la 5 se me olvidó nombrar porque yo lo conecto a la 2.4 porque me da más estabilidad en mi caso personal acá pero eso va a depender por supuesto de cada uno la verdad muchachos es que el resultado es sorprendente y me parece imposible encontrar esta calidad de sonido por menos de 200 dólares si encuentras este dac a 199 mil pesos hasta 250 mil pesos aplica porque en el caso de chile o hasta 250 dólares aplica en el exterior porque suena exquisito a mi gusto suena mucho mejor que el fio m6 suena a la altura del fio m9 yo diría que incluso puede sonar un poquito mejor y tienes todo tienes mqa tienes dsd tienes un dac que te sirve para conectar a recibir un dac que te sirve para conectar en el auto por ejemplo mi auto tiene de esas radios antiguas que tienen entrada auxiliar y lo tengo para auxiliar al dac y suena increíble y como le puse subwoofer al auto atrás ahora olvídense anduero me falta puro saltar la rueda suena exquisito sin duda sin duda que para nada que lindo despedir el año con tremendos productos ya vimos el samsung 80 en televisores vimos la xbox serie x yo creo que este se suma a mis productos favoritos porque vamos a hacer la próxima semana una lista de los productos favoritos y creo y no temo decirlo que este es mi dap favorito de este año tremenda tremenda calidad de audio a un precio de locura muy muy barato recuerda que si estás en chile te es más fácil porque está el link de dejar hecho lo puse abajo en descripción que para que sea mucho más simple si estás afuera en amazon deberían quedar unidades disponibles para que lo busques es el hibby dac r3 pro acuérdate la versión pro es la dual dac que es la que estamos buscando no mucho a todos espero que les haya gustado este programa espero que hayan disfrutado y si pillan este hibby es precioso tanto de look a mi novia le encante dicen que se ve como entre cute y rockero por el logo de hibby que es como medio rocker así que se los recomiendo si te falta un dac este es el que te recomiendo y sin duda que rico regalo sería y recibirlo también bueno un abrazo gigante que estén súper bien los quiero mucho que estén teniendo muy muy lindo pasar navidad y que se vayan preparando para el año nuevo cuídense a todo este maldito virus y que tengan un excelente un lindo fin de semana un abrazo grande los quiero mucho que estén súper bien y recuerda que si nos quieres apoyar te quieres sumar a la reciente al reciente club nación martina que hemos creado en xbox porque increíblemente algo que me sorprendió salió elegida como la consola favorita de la nación martina tanto en patrón como en youtube también va haciendo a xbox series x la salida como la con mejor consola elegida por ustedes así que creamos una especie de casa club ahí con para para todos los miembros de la nación martina y si quieres integrarte a la nación martina www.patrón.com select martina 4k de aparte de todo eso y de los beneficios discos demos martina que nos ayudas a nosotros porque es nuestra forma principal de financiamiento así que un abrazo gigante los quiero mucho que estén muy muy bien chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.